Mira que cosa más linda, mi hermano es la chamanita Va a bailar la colmi negra, querendona y livianita Vamos a bailar mi china, que bailar de una chamarra Es capaz que me dé animo otra cosa escondita Aprenda la chamarrita, juricito, panza verde Que después cuando sea grande es capaz que la recuerde Ha llegado desde muy lejos a mi tierra litoral Y se ha quedado enredada en el silbo de un sorzal Le han dicho lo que escucharon, que ya nunca le escucharon La chamarra calafronia tocaba ya en guadellar Ahora bailan cosas raras, con muchos cables y latas Yo bailo la chamarrita, sencillito y de alpargata Chamarrita, querendona, con lujito litoral Son las florcitas enterrianas pa' lucirte en el hogar Ha llegado desde muy lejos a mi tierra litoral Y se ha quedado enredada en el silbo de un sorzal Y se ha quedado enredada en el silbo de un sorzal